Lo que sí que hemos podido ver ha sido a Marcos García Montes, eso sí que lo hemos podido ver a Marcos García Montes hablar de lo ocurrido. Vamos a poner pantalla compartida y vamos a escuchar a Marcos García Montes hablando sobre esa sentencia que ya estaría lista. Lo que le queda a Daniel Sancho para conocer su sentencia. Daniel Sancho espera en prisión la decisión final. Lleva un año entre rejas en la cárcel de... Isabel, cuando me digas para lo pol lo paramos, ¿eh? Sí, sí, sí. Si hay momentos en que quieres participar y quieres añadir algo. ...cosa muy... y no ha sido un año fácil ni mucho menos para él. Le han rapado el pelo, ha estado aislado del resto de los reos, pero es verdad que su futuro puede ser mucho. Esto ya lo comenté porque te parece normal que este muchacho empiece esta noticia tan grave con él. ¿Qué ha pasado mal que le han tenido que rapar el pelo? Ya, ya. O sea, es que nada más escucharlo, yo dije, pero vamos a ver, pero ¿de verdad en serio que lo ha pasado mal porque le han tenido que rapar el pelo? ¿Qué situación tan difícil, eh? Si es solamente esto, porque supongo que la gente se habrá dado cuenta, pero que me parece muy fuerte el blanqueamiento, porque al final esto es un blanqueamiento. El que para ellos sea un trauma que Daniel Sancho no tenga su pelena rubia con mechas, pues es un... Es que lo ha pasado fatal. Es que... Es una bogada, pero queda como un blanqueamiento en la tele. Qué complicado todo cuando tiene un pelo pantel, eh. Eso es, eso. Tiene un pelo pantel. Es muy complicado. Oye, que la situación es mala, eh. Ojo. Qué grave, claro. La gente le está riendo y está diciendo, pobrecito. Normal, pero es que es un poco ilógico. Es que el pelo, pobre con el pelo, eh. Vamos a seguir viendo. Fíjate cómo se puede entrar así en una noticia. O sea, empezar una noticia diciendo que es que le han tenido que rapar el pelo. Pues como a todo el mundo que entra a la cárcel. Hijo mío. Y además por su bien, para que no tenga piojos y no pueda pillar enfermedades y todo esto. Efectivamente. Encima. Esto es como lo del McDonald's. Encima que le dan de comer a Daniel. Fíjate que hay un hashtag ahora mismo que en el chat que cantando mitos dice, todos somos el pelo de Daniel. Cantando mitos es mi hijo, es Gabriel. Vale, vale, vale. Todos somos el pelo de Daniel. Vamos a seguir viendo, a ver qué nos cuentan. Esto de los reos, pero es verdad que su futuro puede ser mucho peor. Comienza la cuenta atrás. Quedan nueve días para conocer la sentencia que el juez ha redactado para Daniel Sancho. Familia Rieta Arteaga no queremos dinero. Queremos justicia. A la espera de este día, Sancho continúa en prisión preventiva. Un año después de la confesión del crimen, tanto el acusado como la familia siguen asegurando que fue un accidente, que no hubo premeditación. El último año no ha sido fácil para Daniel Sancho. Desde su entrada en la cárcel se enfocó en el deporte para evitar caer en un bajón anímico. Durante estos meses no ha podido recibir muchas visitas y otro de sus refugios habría sido la lectura. En todo momento el detenido ha asegurado sentirse tranquilo y seguro en una cárcel amable y en la que el ambiente es bueno. Incluso le habrían permitido pedir comida a domicilio en numerosas ocasiones. ¿Qué ocurrirá cuando salga la sentencia? La pena de muerte es una opción. Pero, ¿qué pasaría si es condenado a más de 20 años de cárcel? La paz que Sancho asegura sentir en la prisión de Cosa Mui podría acabarse. Si el juez dicta esta sentencia no podrá evitar el peor de sus destinos. Sería trasladado a la prisión de máxima seguridad de Ban Kwan, en Bangkok, apodada como el Gran Tigre. Un destino que sus abogados habrían evitado en varias ocasiones. Gracias chicos. Tan solo nueve días. Nueve días para la resolución de uno de los crímenes más mediáticos. Nueve días para conocer el destino de Daniel Sancho. Marcos García Montes. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos a Marcos García Montes. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que contar. Bueno, aquí quiero que os estéis muy pendientes, porque hay un momento en que casi se equivoca cuando habla de lo cipital. Veréis cómo hace como la Banzagón. Es raro que vuelva a hablar de lo cipital. Qué raro que vuelva a hablar de lo cipital. Lo que no hablo en este caso fue de la dura madre. Pero por favor, estar pendientes porque hay un momento en casi, que casi se equivoca. Y hace así como lo de Banzagón cuando dijo lo de la policía, es que la televisión, es que a la policía le pagó la televisión. Bueno, no dio la televisión. Y vuelve para atrás. Qué raro que hable de lo cipital. Y de la dura madre, ya hace días que no habla, hace semanas que no habla. Yo no sé si es que le han dicho, oye, para ya con lo de la dura madre. Pero el o cipital, oye, sigue y sigue. Yo no lo he visto. ¿Habla de los morados en el antebrazo? No, creo que aquí no. Aquí habla del o cipital y tampoco habla del líquido amniótico. En el ojo. Madre mía. Bueno, vamos a verlo. Pero estate pendiente. Si no lo has visto, que hace un, ¿sabes? Un pal soparante y otro para atrás. Sí, un regate. Casi, casi se equivoca. Uy, que voy y no voy. Uy, que me he equivocado. Vamos a verlo, a ver qué hace. Abogado de Daniel Sancho, ¿qué tal, Marcos? Muy buenas. Buenas, siempre mucho gusto en hablar contigo y con los telespectadores. Marcos, ¿cuál es el caballo de batalla de la defensa? ¿Cuál es la pieza clave para poder demostrar que no hubo premeditación? Bueno, el caballo de batalla supone que cuando termina el juicio se hace lo que se llaman conclusiones, que es el resumen de la prueba. El Ministerio Público y la acusación particular por adhesión, porque no tienen una autonomía, van adheridos al Ministerio Público, el Ministerio Fiscal puede hacer unas conclusiones en las que tiene que decir yo acuso de homicidio a nivel de adhesinato premeditado y en el juicio he presentado estas pruebas y me han dado la razón. Y nosotros hemos presentado nuestras conclusiones a último de mes de julio haciendo costar las pruebas que nos daban la razón. El Ministerio Fiscal no ha presentado conclusiones y dijo cuando terminó sus pruebas, cuando terminó los siete días de sus pruebas, que la prueba no la habían podido demostrar, no habían podido demostrar que hubiera premeditación y adhesinato. Eso lo dijo el fiscal y hasta ahí pudo llegar. Y vuelve otra vez a decir lo mismo Isabel, de que el fiscal dijo que no se podía demostrar y sigue erre, que erre, y sigue erre, que erre. Sí, sí, sigue dando vueltas. Se cree que hay mucha gente, porque yo creo que aquí la única persona que son los blanqueadores, cada vez hay menos en las televisiones, cada vez se le blanquea menos. Están como dando un paso hacia atrás porque saben lo que va a venir. Y claro, pero sí, sí, él es como dice Carmen, dale la vuelta al trigo o vuelve la vaca al trigo o algo así. Hay un dicho vioespañol que dale que te dale que te pego, o sea, no, sigue diciendo lo mismo. Hay un caso de Marco García Montes, que ayer me lo recordaron y lo fui a buscar y es verdad, en que días antes de la sentencia él iba diciendo y seguía diciendo de que se tendría que absolver, que iba a ser absuelto. Y hay que recordar el caso, el caso es del tatuador descuartizador. Ah, sí, sí, sí. Marco García Montes decía que tenía que ser absuelto, absuelto, ¿eh? Absuelto. ¿Sabes cuándo hubo la sentencia, cuánto le cayó al descuartizador? Creo que fue la perpetua, ¿no? No, el máximo, 25 años. Ah, bueno, el máximo. Vale, vale, porque entonces no era, ya. Vale, o sea que... ¿Qué quieres que te diga? Bueno, también te puedo decir que en el caso de Banikov, después de encontrar a la persona que había asesinado a la chica, a las dos, él, que era el abogado, sí, a Toni, él decía que... Que Dolores Vázquez estaba metida. Que Dolores Vázquez estaba implicada. Estaba metida en la razón. Y años después ha estado dale y vuelta que ella estaba implicada. Después de todo lo que hicieron de esa mujer y todo lo que esa mujer ha pasado, y años después se le decía diciendo que ella tenía una implicación. Pero en el caso del tatuador descuartizador, él salía igual que lo estamos viendo ahora, diciendo de que iba a ser absuelto, con toda seguridad, porque no había pérdidas suficientes, entonces tracatrá, le cayeron lo máximo que se le puede caer en España. Con lo que... que siga, que siga, que siga, vamos a... Que sigan, sí. Si yo cuando lo contrataron dije, yo qué sé, parece que este chico... parece que quieren que le caiga la pena capital con esta gente. Sí, sí, sí. Y luego con lo que estaba diciendo Daniel Sancho, yo creo que es que no se quiere desvivir, el chico quiere que le desviva porque es que está haciendo todo lo posible para que le caiga la mayor pena. Para que le caiga la mayor, sí. Ricardo Gattuso, muchísimas gracias por ese superchat. Un beso muy grande, muchas gracias por el superchat. Gracias. Venga, vamos a seguir viendo a Marcos. Vamos para allá. Fiscal que merece nuestro respeto, como tenemos absoluta confianza en este tribunal. Y lo que hay en este procedimiento, que es importante, es que se inicia con un reportaje fotográfico, todo ello filtrado por la policía, a los medios de comunicación desde el día de los hechos, los primeros de agosto, hasta el 10 de noviembre, fecha en que presentan el atestado a Fiscalía y a la Audiencia Provincial, a la Provincia del Couto. Entonces, en este se efectúa un reportaje fotográfico de Daniel, que está en los medios de comunicación, que sí, que sí, que es que he visto tantos vídeos que creo que sí, que en este también habla de los brazos. Es que como he visto mucho, pero creo que en este sí, que también habla de esto. Pero lo que no habla es de la dura madre. Habla también de la filtración de la policía, o sea, es que siempre, siempre, siempre habla de lo mismo. De verdad, es que ya aburre. Es que yo no sé por qué le dan a este hombre, le dan minutos en televisión, cuando sabes que lo que va a decir... Mira, hacemos una cosa. Ponemos un vídeo de hace un mes y medio atrás. Y siempre lo mismo. Y es que él está diciendo lo mismo. Es que no hace falta, o sea, es que como no responde las preguntas que le hacen, las preguntas que le hacen, él no las responde, él lo que hace es seguir con su monólogo. Da igual que veas Marco García Montes de ayer, o Marco García Montes de hace un mes y medio atrás. Es lo mismo, lo mismo. Por eso te decía, si le decía lo de los moratones, que si le decía lo de la herida... Yo creo que ahora sí, Dalí, porque ahora como está hablando de esto, yo creo que sí. Lo que pasa es que veo tantos vídeos, y como siempre habla más de lo mismo, ya se me cruzan los vídeos. Pero lo que sí, no habla de la dura madre. Pero vuelvo a repetir, estar al loro con lo del ocipital. Pero la dura madre porque ya hace semanas que no habla. No sé si es que le han dado un toque. Está en el sumario, en el que al ser detenido, la coloración de las lesiones que tiene, se compadecen con los días antes, que es el día de los hechos. Tiene una lesión en el ocipital, el cadáver, posteriormente entraremos en esto, pero Daniel tiene una lesión en el trapecio, que se corresponde con lo que dijo el cabrón. Hola, Paul. ¿Has visto lo que ha dicho? Sí, vamos para atrás. Está hablando de las lesiones de Daniel. Entonces, en este momento se efectúa un reportaje fotográfico de Daniel, que está en los medios de comunicación, y que está en el sumario, en el que al ser detenido, la coloración de las lesiones que tiene, se compadecen con los días antes, que es el día de los hechos. Tiene una lesión en el ocipital, el cadáver, posteriormente entraremos en esto, pero Daniel tiene una lesión en el trapecio que se corresponde con lo que dijo el cabrón intentado. ¿Has visto, no? Sí, 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 hace ese recorte. No, pero es que está hablando de las lesiones de Daniel, entonces mete ya directamente, porque él va con el ocipital, ocipital, mete lo del ocipital, y dice, bueno, luego del cadáver de Edwin, y bueno, que luego hablaremos de eso, y vuelve a hablar, o sea, que es que se le ha ido la pinza en ese momento. Sí, sí, es que... Porque si tú lo ves, es como que Daniel también tenía un golpe en el ocipital, o sea... Pero cuando... Sí, 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 que se le escapa, porque de tanto prepararse el guión, tanto tenerlo preparado, pues hay momentos que entraron lapsus, porque lo dice todo de carrerilla, ¿eh? De carrerilla. Yo creo que este hombre te lo encuentras por la calle... Por eso se equivoca. Tú por este hombre te lo encuentras por la calle, le preguntas, ¿cómo está el caso de Daniel Sancho? Y te saca todo, te saca todo. Pero, pues mira, porque la policía lo estuvo interrogando sin tener su abogado y... Bueno, pero es que Daniel estaba coaccionado, pero también hay que contar que Daniel, pues, le dio el golpe aquí en el ocipital a Edwin Arrieta, le vino para adelante a la dura madre, se le quedó aquí, entonces murió en segundos, y luego Daniel tenía marcas aquí, aquí, moratones, que con el color que tenían los moratones, pues ya sabemos que es del día siguiente, que era de... y luego tenía un arañazo aquí atrás. O sea, siempre, siempre cuenta lo mismo. Oye, yo vivo al lado de la audiencia provincial, justo está dos calles más abajo de mi casa, y vienen mucho, viene Ospina, vienen muchísimos, claro, date cuenta que es la audiencia provincial de Madrid, vienen muchísimos abogados famosos, y viene mucha gente famosa. Un día que... A ver si me entero, ¿qué día tiene juicio este señor? Le voy a bajar con el móvil y le voy a preguntar. Pero es muy... Es una persona poco... Poco allegada. Habría que hacerle algún cartelón o algo que le ponga dura madre o una cosa así. Sí, alguna cosa así. Me voy a ir ahí. Dura madre, dura madre, dura madre. En fin, yo creo que la palabra dura madre la aprendimos todos aquí, gracias a él. O sea... Sí, sí, totalmente. ¿Quién coño sabía lo que era la dura madre? Pues porque lo dijo él. Si no, a saber qué coño era eso. Una violación, Edwin, capaz de descanse, y también lesiones en el antebrazo derecho y en el antebrazo izquierdo, lesiones de dos mordeduras, más una lesión en el antebrazo que la lesión anterior y luego recibió un golpe. Eso, Marcos, demuestra que hubo una pelea, ¿vale? Esto demuestra que hubo una pelea, un forcejeo, pero es que encima los médicos forenses también se filtró y lo manifestaron en el juicio, recibió muerte como consecuencia de una lesión grave en el occipital que produce el desplazamiento del cerebro hacia adelante y una hemorragia. No había ningún tipo de muerte por devolver de mal. Déjame que te vaya poniendo sobre la mesa algunos de los puntos que hace hincapié la acusación. Por ejemplo, que compra esos utensilios, la sierra, el cuchillo, días antes y por eso dice, hay una premeditación. ¿A eso qué respondes? Es que la acusación particular ha presentado un informe final que no está contemplado en la ley tailandesa. No responde. Volvemos otra vez, ¿eh? No responde. Y que no sabemos si va a tener en cuenta porque el fiscal, que es el que tiene que hablar como acusación porque la acusación particular se encuentra adherida, ha manifestado unas consideraciones pero no ha hecho un resumen de lo que pasó en el juicio. Y repito, el golpe del occipital produce una hemorragia que eso produce la muerte a buen seguro y ese golpe en el occipital supo... Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Barrio Sésamo. Aquí estamos en Barrio Sésamo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas lo de Barrio Sésamo y te acuerdas lo de Pibal e Iblas? Cerca, lejos. Sí, sí, sí. Cerca, lejos. Arriba, abajo. Es que mira, yo sé que este es un tema muy serio pero o te lo tomas así o acabamos en los nervios. Acabamos todos tomándoles así y soñando con la dura madre con el occipital y con todo. O sea, es que es tremendo. Es que es una vergüenza, de verdad. Créeme, es que es una vergüenza. Es que te están preguntando por una cosa y tú no respondes. Es que es una vergüenza. Yo no sé. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí, es lo que te digo. Es como lo que te digo. Es que no te acuerdas arriba o abajo. Sí, pero es... Es que me acuerdo de aquello. Aquí está. Bienvenidos todos y todas. Al show de... ¿Quién? De... Marcos García Montes. Ocipital. Dura madre. Arañazo. Madre mía, madre mía, de verdad, Isabel. Madre mía. Es que... Vamos a tener que hacer un meme. Sí, sí, pues... Seguramente que estará Eva, estará por el... Por el chat. Mira... Eva, no es un meme, por favor. Sí. No sé. Eva, prepara algo Barrio Sésamo Marco García Montes que voy a preparar un vídeo de todas las veces que repite lo mismo en todas las entrevistas y sobre todo de que en esas entrevistas siempre dice lo mismo y no responde a nada. ¿Vale? Nada, nada, nada. A ver si me puedes preparar eso de un, no sé, a lo mejor un espinete con la cara de Marco García Montes. ¿Vale? Y podemos hacerle un vídeo chulo. A ver si me lo puedes preparar, Eva, que no sé si estarás por el chat, que no te he visto. Eva, Eva es la caña, o sea, la caña me hizo a mí una cosa explicando lo de las plastelilas porque como ya sabes, Estados Unidos tengo que explicar a veces lo del autismo y todo eso. Me hizo una carátula de no me quedan plastelilas que si la ves buena no, lo siguiente, buenísima. Bueno, yo he visto las que te ha hecho que son muy buenas. Yo quiero, yo quiero. La de Balsagón es buenísima, la de, yo quiero. No, la de, ¿cómo se llama? El que vino aquí, ¿cómo se llama? El, la de Haleacho, la de Haleacho, es buenísima. Yo quiero, Eva, si me estás escuchando y si no está Eva, quiero que me haga a Carmen Balfagón con la cara de espinete, o sea, con la cara de espinete no, espinete con la cara de Carmen Balfagón y a Don Pimpón con la cara de Marcos García Montes, ¿vale? Que vamos a hacer un especial barrio sésamo donde vamos a explicar qué es el ocipital y la dura madre, ¿vale? Y el líquido amiótico en un ojo. Y el líquido amiótico. ¿Vale? A ver si, pasa que creo que no está en el chat, pero bueno. No importa, pero no. Ah, sí que está, sí que está, sí que está, está diciendo que está. Muy bien, Dani, una idea maravillosa, es genial, de verdad, qué pedazo de idea. Hombre, pero es que ya te digo, es que esto parece barrio sésamo, macho, que parece barrio sésamo, es que es una vergüenza, es que no responde absolutamente a ninguna pregunta y siempre dice lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Bueno, la carátula esa y ahora cómo te la va a hacer. Va a ser, vamos, para ponerla en marco en casa, te lo digo en serio. No, pero no me gana miniatura, Eva, me haces el muñeco, ¿vale? Me haces espinete con la cara de Carmen Balfagón, Don Pimpón, con la cara de Marco García Montes y vamos a sumarle más, va, a Rodolfo Sancho. A Chipirraz con Coco. A Chipirraz con Coco. Yo qué sé, es que hay un montón. Con Coco, Chipirraz con Coco. Y luego a Rodolfo Sancho con la cara de Epi. O sea, con el cuerpo de Epi, Rodolfo Sancho. A ver si lo podemos hacer, ¿vale? Y vamos a hacer... Pero faltaría Blas, o sea, vamos a buscar otro personaje porque Epi siempre va junto. Oye, su hermano y ese lenguajero verbal no me gusta a mí nada de Rodolfo con el otro. El hermano, Rodrigo Rodolfo, ese... Esa entrevista la... Ahora, luego la vamos a ver. Vamos a escuchar qué dice Marcos. Vamos a seguir escuchando. Muy buena la idea, Dani, muy buena la idea. Sí, 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 es que va a ser, es que voy a hacer un vídeo hablando de esas tonterías que no responden y siempre dicen el mismo patrón, siempre el mismo monólogo. Qué bueno. No tiene el hueso desplazado hacia afuera, es decir, si hubiera sido hacia adentro sería un golpe. Es que la gente ya en el chat te está diciendo, hay que poner la canción de mana, mana, patititi, mana, mana, patititi. No, pero es que, es que, claro, mira, la gente ya se ríe de todo esto, aunque queramos hacer un programa serio. Es que no se puede porque es que tenemos al país, alegadamente, perdón, señor, payoso de la tele. O sea, es que, es que es así. Entonces, bueno, pero lo tenemos que tomar con humor porque si no vamos a acabar todos. Entonces, yo sí, yo también me río mucho, la gente me dice, ¿por qué te ríes? Es algo muy serio y tal. Y hombre, yo no me río del caso, me río de lo que hay alrededor. Estad atentos en los próximos días que tendréis vídeo de Barrio Sésamo educativo, aquí de Barrio Sésamo en Darío el Rewin. Qué bueno. Fuera es que se ha caído y se ha golpeado con un objeto saliente que también coincide con que se golpeara con un objeto como dijo Daniel. Y no hay más en este procedimiento. Luego, se ponen a hacer conjeturas. Cuando aparece la camiseta, la camiseta tiene una incisión en que la propia policía científica tailandesa dijo que no se... La camiseta. También en ese Barrio Sésamo haremos qué es una camiseta blanca y qué es una camiseta negra. ¿Vale? Dentro de... Esto es una camiseta blanca y esto es una camiseta negra. La camiseta tiene una incisión. Cogeremos este fotograma justo de la moto. En que la propia policía científica tailandesa dijo... Ahí, ahí, ahí. Bueno, lo habéis visto claro, ¿no? De que quien lleva la camiseta negra es Ewing Arrieta. La camiseta tiene una incisión en que la propia policía... Aquí lo podéis ver. Ewing Arrieta lleva la camiseta negra y Daniel lleva la camiseta blanca. Pues bueno, vamos a hacer Barrio Sésamo también para que veamos quién lleva la camiseta negra y quién lleva la camiseta blanca. Después de que Marco García Montes la semana pasada también dijera que cómo es posible que Ewing llevase la camiseta blanca y que luego apareciera una camiseta negra. Y dices tú, pero bueno, a ver, ¿qué estás contando, señor? ¿Qué está contando usted? ¿De dónde se saca eso? ¿Usted se ha mirado los vídeos? ¿Usted se ha mirado...? O sea, ¿te ha importado un carajo todo? Porque si tú eres capaz de decir que Ewing Arrieta en esa imagen lleva una camiseta blanca es que ni tan siquiera te has parado a mirar y analizar el vídeo de la moto. No, no, ni el vídeo ni la foto. Yo tengo una foto que está pillada de esto así, bueno, que sale en YouTube, en Google, y es que se ve perfectamente la camiseta blanca. Mira, ¿sabes qué son lo de las lejías de lo que me encontrabas el otro día que entré? Pues, seguía diciendo, cuando ella era colega de Axel, seguía diciendo que Ewing que no llevaba maleta, que no llevaba una maleta. Entonces, yo cogí una imagen y entonces, en mi documental, antes de que se agiliera el documental, le puse un cuadrito, una flecha ahí abajo, porque Ewing la lleva a la espalda. Entonces, coge una imagen de atrás, con el cuadrito, le pongo una flechita y pongo maleta de Edwild. Para que lo pueda ver y así le salga de dudas. Pero vamos a hacer eso, Isabel, vamos a hacer ese vídeo de Barrio Sésamo totalmente educativo. Vamos a seguir viendo. La científica tailandesa dijo que no se correspondía con ninguno de los cuchillos que habían aparecido. Y esta camiseta, los médicos forenses del centro, número 8, dicen que tiene dos agujeros. El centro forense, número 10, dice que tiene cinco. Y la policía, la rueda de prensa del 15 de agosto, dice que tiene un agujero. ¿Usted entiende algo? Y para ti. Muchas gracias por el superchat, Pilar Variente. Un beso muy grande, muchas gracias. terminar con todo esto. Esto de la policía, esto de la camiseta, que si los agujeros que no, cuando ellos lo dicen es ocular, están esperando las pruebas. Tuvieron que salir los tailandeses a dar rueda de prensa porque estaban hasta las narices de la presión de los medios de comunicación españoles. Ellos no están acostumbrados a esa cosa tan voraz. Esta gente es muy tranquila. Es que estaban súper estresados y tuvieron que salir ahí en el minuto uno cuando no tenían casi información. No había terminado yo, fíjate, no había terminado yo mi documental y ya tuvieron que salir corriendo. Que ya el documental, o sea, ya pongo la rueda de prensa en el documental. O sea, es que les tenían tan estresados que no me extraña que no pudieran contar los números. los rotos de la camiseta. La camiseta está abierta por detrás. Sí, sí. Pero bueno, que es que son esas cosas que no tienen sustancia que sabes que no sabemos por qué lo dicen. Se piensa que la gente es tonta, que no ve los vídeos, que no lo sé. Totalmente. Yo creo que, o sea, estos viven, pues eso, en, no sé, en un muro paralelo. En Barrio Sésamo viven. En Barrio Sésamo. Y la compra, la compra de la, a Sierra Díaz Antes. Es una compra de una sierra que, como se dice muy bien en el informe criminológico de Carmen Balfabón y de Ramón Chipirrás, es una sierra para cortar madera y leña, que prácticamente no valdría para descortizar un cuerpo. Pero en todo caso, en todo caso, y lo más importante, es que aparece un cuchillo que, según la policía, se encuentra en la villa número 5. El número... Ya vuelvo otra vez a desviar al monólogo. Dice, no, 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 la sierra era para cortar madera, ya lo ha dicho Carmen Balfabón, pero lo importante es que se ha encontrado un cuchillo en la villa número 5. O sea, ya vuelvo otra vez a desviar toda la atención. Y yo te digo una cosa, Dios él mismo lo dice que la sierra, ahí está en la reconstrucción, la sierra la mete y los cuchillos en una bolsa blanca, palabras sexuales de Daniel, traducidas al español, la sierra lo mete dentro de una bolsa y lo tira, pero no sabe dónde, ¿vale? Y lo que sí aparece es un cuchillo que se deja olvidado en el Padme Malresor, que es donde luego van con las cámaras de... Las cámaras, oye, mira y tal. Luego hay otra cosa, cuando se ponen a decir ¿por qué le llevan a comer al Padme Malresor? ¿Por qué le estuvo desayunando? A lo mejor para que la gente le reconociera y dijera ¿es este señor que estuvo? Aunque lo tenían grabados. Encima que le llevan a un hotel de cinco estrellas a comer, encima se ponen bravos. 5 de Bugain Vila y resulta que la propietaria de estas villas la señora Beca declara el día 9 de abril de este año en el juicio que ese cuchillo no estaba en la villa número 5, que estaba en otra villa, no recuerdo cuál, porque en la villa número 5 limpiaron todo y tiraron todo. ¿Y se ha admitido como prueba ese cuchillo? No se ha admitido como prueba, pero resulta que esta prueba la propia señora Reca, que es la dueña, dice que ese cuchillo nunca estuvo en la villa número 5, sino que estaba en otra villa y no recuerda en cuál. Y dice además, lo más importante es que la policía dice que en ese cuchillo hay ADN, dedo y que es pan de cáncer de Daniel y de una tercera persona. Hombre, no digo cómo puede haber ADN en un cuchillo, que no es la villa. Pues evidentemente el ADN de Edwin, de Daniel y de la señora que coge el cuchillo. Y de la chica de la limpieza. Por supuesto. Y de la chica de la limpieza que no lo cogería con un pañito ni con un guante. Seguro que lo coge y dijo, mira lo que tengo. De todas maneras, según, creo que dijo, no sé si lo has escuchado, que había metido en un desagüe un cuchillo. Sí. Lo había atornillado y lo había puesto, pero había escondido el cuchillo dentro. Lo que pasa es que ellos van a sacar lo que les interesa. Yo de lo otro no lo voy a hablar. Y además, como cuando dicen es que no hay nada, pero si levantaron los sumideros, como en el caso de Mauricio Leal, el chico este que te digo, lo levantan, lo abren y ven que hay restos de sangre. O sea, y la piscina estaba llena de agua porque él cuando comete todo eso se mete en la piscina. Agua, vamos, agua con sangre, con líquido rojo, vamos. Sí, 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 el luminol dejó claro que había sangre en la piscina. Total. Número 5, que la policía dice que encontró y que la propia dueña dice que eso no es cierto porque quitaron todo y no había ese cuchillo, es decir, es otro punto más de los puntos y puntos y puntos. ¿Has hablado con la familia o con Daniel Sancho en los últimos días? Con Daniel Sancho hablé cuando tuvimos el juicio aquí en Madrid, estuve tres cuartos de la lado con él, estaba muy tranquilo, nos agradecía el trabajo que ha hecho el equipo criminológico y el equipo jurídico, está muy tranquilo confiando, por supuesto, en este tribunal al 100% como nosotros y nosotros vamos siempre a lo que hay. Si resulta que no hay homicidio premeditado a grado de ni más ni menos que asesinato porque el fiscal lo dijo al salir, yo no voy a entrar y salir. Resulta que estaríamos en un homicidio doloso 20 años pero una caída no es un homicidio doloso y entonces nos encontraríamos según el código penal tailandés en dos vertientes. El homicidio imprudente, grave, que tiene pena de 10 años y el leve que tiene pena de 8 años. Si no hay agravantes serían 8 o 6 años y desde luego el homicidio doloso serían 20 años, una pena de 18 años que no contemplo porque una caída en esta forma y circunstancias, agresión por detrás y no defensa de Daniel porque le muerden dos veces y le golpean por delante, estaríamos en opinión un homicidio imprudente pero en todo caso confianza absoluta con la justicia. ¿Vas a viajar a Tailandia para la sentencia? Si Dios quiere nos vamos Rodolfo, Balfagón y Chipirras y nosotros. ¿Y vas a estar en el juicio entonces en la lectura de la sentencia? Bueno, hoy he visto yo que se ha publicado y no sé de dónde lo han sacado que no nos va a dejar entrar a nadie en el juicio más que a los padres. Nosotros hemos pedido vía consular que se nos autorice por el tribunal para que entremos el consulado y la embajada lo han pedido al tribunal y no ha contestado. Luego, hasta ahora, en principio, nadie nos lo ha negado. Pues Marcos García Montes, abogado Daniel Sánchez. Bueno, ya lo ves, ya lo ves. Vamos a contar mentiras, vamos a contar mentiras. Total. Es que... Total. Es terrible, es terrible. Es algo, es algo que es que, no sé, no sé, mira, porque decían, hay una cosa que puedes tú hacer, ¿no? De poder decir, bueno, vamos a... Es que son abogados. Sí, sí. Pero hay abogados y abogados, Dani. Por eso digo, pero es que es tremendo cómo intenta, intenta manipular todo, absolutamente todo, ¿eh? No sé si he estado por aquí, es que lo estoy haciendo así, pongo a ojo. Vamos a contar mentiras, por el mar corre las liebres, por el mar corre las liebres, por el monte las sardinas, talala, por el monte las sardinas, talala, por el monte las sardinas. Bueno, ahí se queda. Total, total, total. Ahí se queda, vamos a contar mentiras, talala. Tienes que montar un vídeo de esto espectacular para que se les caiga la cara al suelo, vamos. Sí, bueno, esto es porque directo y no lo tengo preparado, o sea, es todo improvisado, pero... Sí, sí, pero espectacular, la gente la tira desde la risa, jajá, jajá. Pero es que es tal cual, es que... Es que es así, es así, es tremendo, de verdad, es tremendo, cuando intenta engañar absolutamente a todo el mundo, cuando intenta tergiversarlo todo, cuando se inventan las cosas. Se cree que somos tontos. Claro, se inventan las cosas, es alucinante, de verdad, es alucinante. Sí, se cree que somos tontos, que somos tontos, pero tontos. Ay, Dios mío, qué gente, de verdad. ¡Suscríbete al canal!